¿Qué es el proyecto Piedra a Piedra? Nuestro proyecto Piedra a Piedra lo iniciamos hace ya más de cuatro años y se trata de coger una piedra, puede ser tipo canto rodado, esta, por ejemplo, que tengo yo en la mano es una piedra pequeña, pero pueden ser de diferentes tamaños. Entonces la pintamos, ponemos el nombre de ASACO de nuestra asociación y las vamos regalando a los médicos con los que colaboran con nosotras y dejándolas en diferentes puntos geográficos, tanto de nuestro entorno como cuando nos desplazamos y hacemos un viaje. Normalmente es en algún lugar simbólico de donde estemos. Lo que hacemos es una foto a la piedra en el lugar donde la hemos colocado y a continuación la subimos a nuestra página web, a un mapa que tenemos, es el mapa Piedra a Piedra, actualmente hay unas 300 colocadas en muy diferentes puntos del mundo. Las pintamos nosotras mismas, son muy bonitas, son decorativas y es una manera de darle visibilidad al cáncer de ovario, de llamar la atención y los problemas que tiene, tanto de diagnóstico como de cirugía y tratamiento y el impacto que tiene en las familias y en la vida sexual de las mujeres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!